También cuando empecé en Masterchef, la gente cuando empezó a salir el programa, obviamente había mucha gente que no me conocía, la gran mayoría. Y entonces en las entrevistas me decían, uy, pues, o titulaban siempre alguna noticia como el comediante revelación y yo ya nueve años haciendo eso en Medellín. Y yo eso es como decir, como que descubrir a Nacho Vidal después de... Manaculeado toda la vida.